Atención, última hora. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Con ayuda de Occidente, Ucrania espera ganar el conflicto a Rusia. Zelensky aseguró que vencerá a Rusia si los socios de Occidente cumplen con sus promesas de plata y armas. China se metió al ruedo diplomático. No olvide dejar un comentario en este video, estaremos muy al tanto de sus argumentos frente a esta información y no se olvide dejar un like. El conflicto en Ucrania cumplió su primer año en medio de nuevas promesas de ayuda militar de Occidente para el país de Zelensky. La sentencia de la Rusia de Vladimir Putin de que ese territorio les pertenece y un sorpresivo pronunciamiento de China pidiendo unos diálogos de paz de los aliados que los aliados cuestionan. Zelensky está convencido de que si nuestros socios cumplen con su palabra y respetan los plazos, nos espera una victoria inevitable. Quiero realmente que sea este año. Pero el compromiso ucraniano de vencer en 2023 depende también de sus aliados. Le entreguen aviones de combate casas F-16. El mandatario sabe que no puede ganar el conflicto sin el respaldo de sus aliados y pone la pelota en el campo de la Casa Blanca, los europeos y la OTAN. La alianza transatlántica que tiene sus recursos puestos en Kyu para frenar el expansiosismo de Putin. Al final del día, la conmemoración de la fecha llegó con más anuncios de ayuda militar y económica para Kyu, desde tanques hasta multimillonarias transacciones, más no con el aterrizaje de los aeroplanos. Suecia le dará 10 tanques Leopard y Alemania 4 de la referencia Leopard. Polonia también dio 4 tanques de esa referencia. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchísimas gracias por estar acá. Noticias al día. En Nueva York, organizada desde enero por el señor Hula, para analizar lo que los antiguos socios occidentales se podría organizar toda una conferencia de politólogos. Quizá al final eso es lo que suceda. Simplemente para tener una retrospectiva histórica de lo que ha pasado. Podríamos poner el siguiente título. Otra oportunidad perdida para resolver de forma pacífica la guerra en Ucrania. Nos parece justificado porque cualquier manifestación con la palabra paz que se utiliza tanto hoy por parte de los países occidentales y por parte de Ucrania, significa en realidad todo lo contrario. A saber, una capitulación de Rusia al que se le estaría infligiendo una derrota estratégica, su hundimiento y la anexión de los territorios que ha ocupado. Esta intromisión de los colegas occidentales en los asuntos ucranianos que se han manifestado de forma clara, incluso desde 2014, con el golpe de estado de Maidán, es algo que no ha sido objeto de disimulo. Son ellos los que crearon un régimen hostil rusófobo que se precipitó para resolver la cuestión rusa en Ucrania. Ayer mismo, el colega británico, cuando intervino en la Asamblea General, criticando las enmiendas y propuestas de Bela Rus, afirmaba que se estaba equiparando al agresor y a la víctima. El hecho que las víctimas lleven tatuadas en el brazo símbolos nazis, ¿eso no le causa ningún problema? ¿Por qué le parece normal que Ucrania pueda dirigir sus armas contra la población y bombardear a esta población rusófona? Simplemente porque renuncien o se nieguen a renunciar a su identidad. Es así como el régimen de Kiev actuó en 2014. Es entonces cuando empezó el conflicto armado en Ucrania. Ustedes piensan que tenemos que aceptar esa situación. Quiero recordarles algo. La campaña de la OTAN contra Yugoslavia se vio también causada supuestamente por una campaña de terror. Es una cita de una declaración de la OTAN del 23 de abril de 1989. Parece que ustedes niegan a los ucranianos rusófonos esa misma libertad si piensan que el régimen de Kiev que los ataca es una víctima. Se acalla, por lo tanto, la campaña de terror contra estos habitantes. Es evidente que Ucrania no es víctima, ni mucho menos. Ya que si con su apoyo este país no hubiera lanzado una guerra contra los habitantes de Donetsk y de Luhansk y si se hubiera escuchado a estos habitantes y a sus aspiraciones no habría sido necesaria nuestra operación militar especial. Y Crimea habría podido quedarse en Ucrania ya que la población de Crimea se decantó por pertenecer a Rusia, por su apego a Rusia únicamente tras las amenazas directas que vinieron de Kiev. Aprovecho de la participación de la señora Colón Aperbock y quisiera plantear otra cuestión. Hay un cierto malestar por los acuerdos de Minsk. Recientemente el señor Hollande, la señora Merkel y el señor Boris Johnson han hablado y han dicho que ni Francia, ni Alemania, ni el Reino Unido jamás habían pensado que esos acuerdos de Minsk fueran algo realmente serio. Es decir, que no se lo habían tomado en serio y que jamás tenían la intención de que Ucrania los aplicara. Los acuerdos se utilizaban para ganar tiempo y para que Kiev pudiera prepararse de cara a la guerra contra Rusia. Incluso si se pasa por alto la cuestión ética de esta cuestión, no nos hacemos ilusiones ante los colegas occidentales. Es cierto que los dirigentes de esos estados abiertamente han reconocido que violaron de forma intencionada las resoluciones del Consejo de Seguridad, la 2202, que aprobaba aquellos acuerdos de Minsk. Y esto no impide que los ministros de esos países intervengan aquí dando lecciones de moralidad. Otra cuestión, otro cliché que se ha repetido muchísimo durante esta semana. Se dice que si Rusia acaba con sus acciones militares, la guerra se termina. Y que si Ucrania deja de luchar, desaparece Ucrania. Esto es totalmente mentira. ¿Cuándo se ha oído que el objetivo era destruir Ucrania? La desucranización. Jamás hemos declarado ese objetivo. Lo que queríamos desde el principio es tener a un vecino, un vecino como antes, un vecino pacífico, amigo que no nos amenaza, que no cultiva el nazismo y la discriminación. Por eso el lema tendría que ser el siguiente. Si Rusia detiene las operaciones militares, Ucrania seguirá continuando con estas actividades de genocidio y discriminación de su población rusófano, violando sus derechos y libertades, permitiendo que los criminales nazis, si Ucrania detiene sus operaciones, podrá reconstruirse y la posibilidad de reconstruirse como Estado independiente, con apego a la paz y podrá salvar miles de vidas humanas. En repetidas ocasiones hemos dicho que estamos listos para negociar cómo los objetivos de la operación militar especial podrían aplicarse en promedios pacíficos. Por supuesto, cualquier mecanismo que se siga... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.